Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo rescataron a una mujer que era víctima de una agresión sexual por parte de dos sujetos que fueron detenidos en flagrancia. Mismos que enfrentan cargos por delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual en el municipio de Pachuca. De acuerdo con los reportes, fue una llamada al sistema de emergencia 911 donde la mamá de la víctima pidió apoyo. De inmediato se llevó a cabo el análisis de videovigilancia donde se identificó el automóvil marca Audi en el que habían huido los sospechosos. Siendo intervenido en el fraccionamiento Los Cedros donde se logró su captura en flagrancia. Agentes de la policía violeta brindaron atención y apoyo a la víctima quien denunció ante la autoridad del abuso que sufrió por parte de los hombres. Mismos que responden a las siglas ERA de 50 años y OEH de 29 años.